Fundación Caixa Galicia, un punto de encontro coacultura en cada ciudad de Galicia. Fundación Caixa Galicia ofrece y es este programa. Fundación Caixa Galicia. Fundación Caixa Galicia. Aquí estamos otra vez, no Concello de Cervantes, no Sancares, a cabalón entre Asturias, León e Galicia. Montañas cheas de tradicións que non atenden a divisións administrativas. Unha desas tradicións é o xeito de cantar, porque a protagonista deste programa é a cántiga. E dicimos cántiga e non cántiga porque así lle chaman por aquí. Suso Carrero de Degrada, que actualmente se dedica a cuidar das súas catorce vacas, é un exemplo do virtuosismo co que se canta nesta zona. Tengo de cortar un roble. 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 Toda esta zona de Galicia, sobre todo a provincia de Lugo, que está cercana a Asturias, está moi influenciado por ese cantar asturiano, porque sempre gustou aquí moito, está ahí o lado, e sempre hubo unha conexión importante entre estas xentes e as xentes tanto de Asturias como de León, sobre todo a través das minas. Estou un pouco fixo que esa cántiga se difundira por toda esta zona e esta xente se prendara dese virtuosismo que necesita unha cántiga asturiana como atonada para realizarse. E que non a canta calquera, eh? No, evidentemente. E despois, o gracioso e o interesante é que esa tonada asturiana, por ese virtuosismo vocal que precisa, dota o resto das cántigas tamén dese virtuosismo. Por eso atopamos que quizá os cantadores desta zona de Galicia, pois teñen si cuadra, que me perdone o resto, pero si cuadra un virtuosismo un pouco maior, por eso, porque están afeitos, están curtidos na tonada asturiana que exibe esas cualidades do cantador. O melhor vou decir unha aburrada, pero a min a tonada asturiana parecíase un pouco a cópla. Parecíase un pouco, non sei, o que cantaba Molina, por exemplo. Hay unha afinidade. Digamos que hai un contexto musical que é o contexto hispánico do que non nos podemos sair, porque estamos inmersos nesa especie de mosaico de culturas que é España, en realidad. Entón, a tonadilla española, que se chama normalmente a cántiga dos folclóricos, en realidad, nútrese de todos eses folclores españóis que hai espallados por toda Galicia, o sea, por toda España, e, bueno, adoptan deles un pouco ese virtuosismo. E ese tipo de melismas característicos de Antonio Molina, por poñer un exemplo... Melismas, que son melismas? Estamos aquí aprendendo que son melismas, que sería un melisma? Pois un melisma é cando se está facendo unha cántiga e cunha sílaba facemos varias notas. Por exemplo, teñón, eso sería un melisma, que cae na sílaba ñón, varias notas para unha sola sílaba. Eses melismas son típicos da cántiga en toda España, en realidad. E por eso, quizá, ese virtuosismo dos cantadores asturianos exhibindo desa maneira os melismas recorda a esa especie de retos que eran as cántigas de Antonio Molina. De grada destaca por la cántiga, pero tamén se cultivan outras aldeas dos ancares, como un pilar de Donís. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba os veciños do outro lado do bal, que os coitaban a varios kilómetros de distancia, cantando cun poderoso chorro de voz que resonaba como un trono. E atención, amigos, porque Xosé prestouse a medir a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Xosé Rodríguez, desde pequeno, asombraba a súa voz cagaita de Juanjo Fernández. Para quitarte las manchas de quien te quiso primero Estabas y me poniendo papel de galinha de oirte a cantar Gustonche mucho Pero mucho Te alegro me de eso Es decirme que no sabías cantar, es que tipo Hombre, es que no sé, canto más o menos por mi gasto Pero como decir, profesionalidad, no ¿Por mi gasto? Los Schrittos, los mis amigos, las reuniones ¿Decanto cantas? Bueno, sobre todo canto cuando tome un chupito Presumente Pues estamos tomando un O estoy una boda O estoy un bautizo Hay muchas reuniones, hay muchas clases O estoy un carnaval Pero a partir de ahí no campo no puedo cantar Si teño que trabajar no puedo cantar ¡Ay que mentira! Entonces cantabas en el campo, en las labradas, en las piadas, y cuando estabas de Capatac no te cantabas, que yo sé yo. Sí, y él unas veces, sí, me iba en el coche. ¿Qué cantabas? Bueno, él cantaba lo que me salía. A veces cantaba de todo. A veces cantaba asturianas, otras veces cantaba gallegadas. E igual me salían medio las asturianas que ahora. ¿Por qué? Porque estaba más el aire libre, el aire, el aire me escuchaba, se salía de un mar. ¿Por qué no tenías una cámara ahí que estaba veniendo para ti? Claro, justamente, era eso. Pero eso pasa, es normal. O sea, indo así, cantaste es bárbaro, imagínate. Bueno, a veces puedo seguir cantando muchos años así. Se me gustaría verte un día en el coche cantando a ti sola y podréis coizar. No, pues a veces en el coche sí que me salía mejor que ahora aquí. ¿Creo que? Claro, conmigo yo tan tranquilo, si me salía malo, me andaba igual. ¿Cómo aprendió a cantar a ti, Suso? No me has pensado que me estás haciendo palabra, ven para ti. Cantar, no, será hereditario o de cantar. A miña mãe cantaba, ven, o meu pai cantaba desastrosamente. Entonces, heredei, o poco que canto, eu penso que o heredei. Enseñarme a cantar, ¿qué me iba a enseñar nadie? Se, por ejemplo, cuando yo era chaval, pues non había cintas. Nunca es común, por ejemplo, que hay casés, entonces ya aprendes de ahí. Pero daqueles eran amáis escuitando una lúa festa que había, pues escuitando aqueles que mello lo facían. ¿Y a esas turanadas dónde as aprendichas? Pues aprendí nas de tíos meus e vicinos que de grada levaba a fama de haber xente que cantaba ben. Sería porque cantaba, no sé, pero sí había algo, escovo la tienda. Es decir, de sobrinhos que cantan. Entonces, eu empecéis de ahí, pues sí, fui encopiando lo que pude, ya hasta ahora. Para mí pareceme dificilísimo eso que facedes coa voz. Onde, yo que sé, difícil non é, se che sale, é que, se tens voz, tú e sale, che, se non? Como che todo fin da niña máis, salía, llevan as cancións, meu pai, nada. En de grada persiste o gusto por cantar e a xoventude renova a tradición. Un grupo de veciños, entrecuestando os sobrinhos de Suso, xuntanse habitualmente na taberna Campa da Braña para cantar. Oxe van los interpretar Martes de Carnaval. Moi atentos a historia, especialmente os cabaleiros, para que non se lían máis da conta. En oarte de carnaval, de gitana me vestí, entré en un salón de baile, a mi novia conocí. Entré en un salón de baile, a mi novia conocí. Gitanas, buenas gitanas, 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 buenas por dios. Esa es la buena aventura, la suerte que tengo yo. Esa es la buena aventura, la suerte que tengo yo. La suerte que tienes tú, es muy buena de saber. Andar de cárcel en cárcel, por culpa de una mujer. Andar de cárcel en cárcel, por culpa de una mujer. Andar de cárcel en cárcel, por culpa de una mujer. Andar de cárcel, por culpa de una mujer. Andar de cárcel en cárcel, por culpa de una mujer. No te cases con la rubia, que serás un desgraciado. Casate con la morena, que serás afortunado. Casate con la morena, y serás afortunado. Yo voy el calzo con la rubia, aunque sea un desgraciado. La morena no la quiero, aunque sea afortunado. La morena no la quiero, aunque sea afortunado. ¡Oh, Dios mojo, que me voy! ¡Que la familia me espera! Si quieres saber quién soy, soy tu novia la morena. Si quieres saber quién soy, soy tu novia la morena. Descubre un nuevo Vitalinia Mousse de Freutas. Un único cero plus con 50% de freuta. ¡Probao! ¡Cuidado! ¡Es el resistente! ¿Lavas a mano porque crees que es más rápido? Si quieres disfrutar más de tu tiempo, pásate al lavavajillas. Ganarás 180 horas al año para ti, día a día, y conseguirás los mejores resultados de lavado. ¡Nunca más! Gana tiempo para ti y los tuyos. Pon fin al lavar a mano. Es un mensaje de los principales fabricantes de lavavajillas que solo recomiendan Calgonit. Sorpréndenos viniendo a IKEA de lunes aviones. Y nosotros te sorprenderemos a ti. Infórmate en la sección de dormitorios o en IKEA.es. Ahora Abrancura de Ariel es mucho más suave. Porque un nuevo Ariel Sensaciones combina Abrancura de Ariel con un toque extra de suavidad de F-score. Novo Ariel Sensaciones. Brancura que quererás abrazar. Baile luce de señores hasta que se rompa el suelo. Baile luce de señores hasta que se rompa el suelo. Si se rompen los zapatos cerca está el zapatero. Si se rompen los zapatos cerca está el zapatero. Cuatro想aco de los capateron. Si se rompen los zapatos. Sí, es que anda no baile que levanten los brazos. Parece que pisan huevos debajo de los zapatos. Parece que pisan huevos debajo de los zapatos. Ay, 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 debajo de los zapatos Baila bien el bailador y también la bailadora Baila bien el bailador y también la bailadora Si la vista no me engaña, baila el novio con la novia Si la vista no me engaña, baila el novio con la novia Ay, 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 baila el novio con la novia Mira, dentro de lo que son las cánticas habrá dos grandes tipos, ¿no? Que son las bailables y las narrativas Esto ensinó muy, tiene que decirlo Explícanos un poco en qué consisten estos dos grandes grupos Sí, en efecto, las cánticas normalmente se agrupan en géneros Entonces una boa manera de agrupar los géneros es por los usos que teñen esas cánticas Entonces, por ejemplo, ahí agrupamos unas cánticas bailables Y entonces agrupamos rápidamente todas esas cánticas que se fan con la motivación de bailar Y ahí tenemos a Muliñeira que dicen por aquí O que se chama por otros sitios Muliñeira Pues a Jota, o Vals, Paso Doble, en fin, todo lo que se baila Y después esas cánticas narrativas fan alusión a otro tipo de motivación Motivación simplemente do placer de reproducir una melodía Por lo placer de la melodía o de la letra mismamente Narrativa quizá alude más bien a una historia que se narra Dentro de ese grupo de cánticas narrativas que es muy extenso Porque después hay muchísimos géneros aparte Pues tenemos, por ejemplo, géneros tan importantes como O Romance O Romance es una cántica narrativa Exactamente Nos conta una historia normalmente Exacto ¿De qué tipo? O Romance se chama Romance porque conta una historia novelada Es decir, ten un principio, un desenrolo e un final Un plebro Eso es un romance Un plebro Y por eso pues hay un género muy antigo español Non es solamente galego Ten lugar en toda España Sí Y es tremendamente rico Y a súa vez os romances pues se dividen en los argumentos que toma cada romance Por la letra pues os históricos, religiosos, venenos, etc. El rey tenía una hija, Florentina se llamaba Que se casaba muy pronto si su padre le dejara Esta tenía un novio que Jacinto se llamaba Y se casaban los dos si sus padres la dejaran Pero estos malos padres en un cuarto la encerraban Dándole muchos consejos por si así le olvidaba No le daban de comer nada más que pan y agua Y otros muchos martirios por si así le olvidaba Pasaron así unos días Pasaron siete semanas Florentina se halla enferma Descolorida y delgada Y un día subió su padre a verla por la mañana Y le dijo Hija mía Cómo eres tan desgraciada Ya ves que te estás muriendo Y no dejas tus tontadas Maldito sea ese hombre Que te tiene trastornada Si quieres salir de aquí Muy pronto serás casada Con el hijo del marqués El más rico de Granada La riqueza es padre mío Para mí no vale nada Tráigame un sacerdote Quiero confesar mi alma Yo ya estoy fuera del mundo Mi vida pronto se acaba Y muero sin poder ver Al hombre que yo tanto amaba Al otro día siguiente Ha muerto se oyó tocar Que murió dice la gente Sin saber qué contestar Murió la hija del conde La que se iba a casar Con Jacinto el carpintero El hijo del mayoral Todos los condes venían A su cadaver velar Pero no venieron antes A darle la libertad Cuando se enteró Jacinto Que Florentina murió Se cayera desmayado De un ataque que le dio Vino el día del entierro Jacinto la fue esperar A la puerta del cortijo Donde se puso a llorar Toda la gente pregunta Viendo a aquel hombre llorar ¿Por quién llora ese buen hombre Que desconsolado está? Es el novio de la joven Que la llevan a enterrar Que si no fuera su padre Casados pudieran estar Ya murió la condesita Ya la llevan a enterrar En hombros de cuatro doncellas En ataúd de cristal O padres que tengáis hijos Esto sirva de ejemplo Que el matrimonio y la muerte Es un misterio del cielo Se acabó No dirás que no son antiguas Viejas Viejas y todo Viejas y todo Además que ten la música muy perdida No ves que no ten música Da hora Los géneros bailables Era muy común Como ocurre en toda Galicia Que as coplas Aludieran Pues as propias Xentes do lugar Tanto que hay algunas Que son ofensivas Sí Normalmente A morte de una besta En determinadas circunstancias Era tomada Dende un punto de vista Jocoso Por un determinada Persona Que tiña Que tiña Habilidad Para acompañar una cántiga Y explicaba De eso De manera burlesca A morte de esa besta Que podía ser Unha mula Podía ser un burro Un cabalo Mesmo E después Pues expresaba Como murreu Y como a repartían Entre determinados vecinos Entonces decían Pues no sé Pues a cabeza Para fulano Para que toque Venga guitarra Y cosas así Que igual para los demás No tiña Muita importancia Y esas eran cántigas de risco No me digas Porque igual Podía haber Chegar a haber problemas Pero es muy importante Y creo que hay que De allí Mucho valor Algún día tenemos ocasión Quizá De difundir Este tipo De xollas Da cultura musical Desta zona Porque Falan dos propios vecinos Dos lugares Das propias casas Dos propios pueblos E moitas veces Si o que Componía a cántiga Era hábil No entedaba Co punto débil Un pouco Característica graciosa De cada familia Quizá por esa razón Resultaban tan ofensivas Para os propios protagonistas Dixemos Varias veces Desde que estamos aquí Nos Ancares Mún liñeira Eso ten un seu sentido ¿Por qué? ¿Por qué dimos liñeira? Bueno, porque O xénero Ven de De muiño A muiñeira Se se chama así É porque ven de muiño A razón Por la que ven É un poco Difícil de explicar Porque é muy Antiga Ten moitos séculos De existencia Pero está relacionada Con muiño En cada sitio Articulan O xénero En función de Como se vi O muiño Por exemplo Aquí O iño non existe Aquí é todo In Aquí non é camiño Aquí non é pepiño Aquí non é arbolinho Aquí é todo en in Camín Pepín Arbolín E muiño É muiñ Muiñ Dende ese punto de vista Non solamente Non se dice muiñeira Por esa razón Sino que Hai unha Influencia moi grande Desta outra parte De León De Estudias E de León Sobre todo de León Onde o xénero Da muliñeira Ven Pois eso De mulín O mulín Entón Muliñeira dice así Por eso Por la A contaminación De esta outra zona Si se puede decir así Contaminación É unha forma de expresar Esa influencia De mulín O mulín Que é como se dice Na outra parte Da raya Que divide Lugo e León Música Música ¡Gololadina y latina! 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 No, no, que eres un tipo muy guapo y así. No, bueno, me falas así, yo pensé en lo que son. ¿Cómo que no es eso? Sí, bueno. A ver, ¿vadme decir que tiene tu época que no ligabas? Veixo me vean. ¿Sí o no? O que podías, se casaba en la boca. Mira, ¿y las mozas qué cantabas? ¿Cantarías ya algo? Las mozas... ¿Estás casado? Sí. ¿Cómo se llama todo el mundo? Asunción. Asunción, esto era una broma, ¿eh? Pues volvemos a ver algo. Sí, sí, Asunción, esto era una broma, ¿eh? Asunción cantaste, ¿sí? Sí, hombre. ¿Qué cantaste? ¿Qué canto yo que pongo? Bueno, que canto o que sale, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Que le canta cancioso? ¿A qué me voy a refierir? Yo pregunto. Ah, no, yo digo, sí. ¿Canta? Claro, canto a veces cuando estamos en festas, por otra cosa. Digo, ¿se enamorabas a las mozas cantando? A las mozas cantando, bien sabes tú que no se enamoran. Había que tener otras cualidades. A mí a las mozas gustar, gustadome. Pero como prenemoralas cantando, sería muy gorda, Dios. De no veis. Sabéis, pero podías me cantar así una copliña, así a pelo, daquelas que cantabas cuando ibas mocear. Y acabamos, ¿eh? Porque sale una tira larga, que te estoy diciendo que ya tengo los meus anos, y que ya levo un rato grande de función. Y entonces canto chunga y terminamos. ¿Ese es un rato? Olvidar, que me olvideinte, nada, que quede indebendo, de que me carta de pago de hincho recibo corriendo. De hecho y me carta de pago de hincho recibo corriendo. Adiós, adiós, no te digo. Es una palabra triste. Entre dos que bien se quiere mucho sienten despedirse. Un pase, mi hijo. Y adiós, nada. Hasta luego. Gracias. Ciclos de Cine Fundación Caixa Galicia. Un punto de encontro coacultura. Fundación Caixa Galicia ofrece y es este programa. Fundación Caixa Galicia.